como gobierno de Guatemala hemos manifestado en repetidas ocasiones nuestra profunda preocupación por el relajamiento evidente en un amplio grupo de la población frente al cumplimiento de las medidas de prevención necesarias para evitar los contagios de COVID-19. Nuestro mandato constitucional es garantizar y proteger la vida. Los casos positivos van en aumento y esto nos obliga a poner en marcha medidas de mitigación para disminuir el riesgo de contagios ya que estamos viendo un incremento en la ocupación de camas críticas de los hospitales que compromete también a nuestro personal médico de primera línea a quienes agradezco su enorme esfuerzo y entrega. A partir de la presente fecha implementaremos las siguientes medidas de mitigación. cumplimiento de aforo según el semáforo COVID-19 en los mercados, centros comerciales y reuniones donde deberá garantizar las medidas de prevención como el uso de mascarilla, uso de alcohol en gel, además del distanciamiento físico. Asegurar el aforo en los mercados municipales según el color del semáforo. Se reducirá el horario de funcionamiento de los mismos de seis de la mañana a dos de la tarde, diferenciando horarios especiales para la población mayor de sesenta años. Solicitamos a los alcaldes municipales su colaboración para velar por el cumplimiento de esta disposición. Se intensificarán los operativos de los equipos multisectoriales conformados por personal de salud, municipalidades, policía nacional civil, ministerio de trabajo y otras instituciones públicas para supervisar el cumplimiento de los protocolos, aforos en comercios, bares, restaurantes, además del estricto cumplimiento de la ley seca efectiva a partir de las nueve de la noche. Se aplicará todo el peso de la ley a quienes incumplan con estas disposiciones y los establecimientos podrían incluso ser clausurados. Cumplimiento del aforo en lugares turísticos de conformidad con el semáforo de alertas sanitarias. Solicitamos a las municipalidades velar por el cumplimiento respectivo. Asimismo, en los centros de trabajo se deberá cumplir con los aforos establecidos en el acuerdo número setenta y nueve veinte veinte del ministerio de trabajo. Quedan prohibidas las ferias comunales de barrio y municipales a nivel nacional. Recordamos a la población que los velatorios y entierros masivos continúan prohibidos. Esto aplica para la defunción por cualquier causa. Para que estas medidas de mitigación sean efectivas, se hace indispensable que los guatemaltecos asumamos la responsabilidad que a cada uno de nosotros corresponde para hacer frente a esta pandemia. Seamos responsables, no pongamos en riesgo nuestra salud ni la salud de otras personas. Si a pesar de la puesta en marcha de estas medidas continúa el aumento de casos y se compromete la capacidad de respuesta hospitalaria, será necesario tomar medidas más drásticas que serán anunciadas en su momento. Por favor, no se dejen engañar por publicaciones falsas que circulan en las redes sociales. Las disposiciones de gobierno serán anunciadas siempre por los canales oficiales. Muchas gracias.